Pato, mañana nos jugamos tres de los seis últimos puntos de la fase regular. ¿Cómo están los jugadores para afrontar esta penúltima jornada? Bueno, realmente estamos bien, con ganas de sumar, de tres en tres. Después de los percanzas que nos están ocurriendo con las lesiones, pues bueno, vamos con otra baja más que la de Pola, con un problema en las costillas. Y bueno, vamos con la ilusión de sumar los tres puntos, de ver si podemos alcanzar esa quinta plaza, que es la única que tenemos al alcance a día de hoy, dependiendo de lo que haga el Pozo Murcia. Y luego ver el rival que nos puede tocar de cara a los play-off después del partido del Barcelona. Estos dos encuentros son muy importantes, además de para situarnos lo mejor posible en la tabla, como dices, para coger sensaciones, ¿no es así? Sí, siempre cuando ya se acerca el play-off, lógicamente quieres coger esas sensaciones buenas, tanto de juego como de resultados, para luego poder afrontar de la mejor garantía los play-offs. Pero sí que es cierto que, bueno, estamos trabajando para ellos, que nuestra intención, ilusión, es ir a Noia a sacar los tres puntos. Sabemos que es un equipo que en casa es también muy peligroso, un equipo que tiene un modelo de juego con muchas alternativas y que tenemos que ser conscientes de hacer nuestro juego y de, lógicamente, pues estar intenso y, sobre todo, competir. Competir al máximo de cara a lo que bien has comentado, de que se acercan los play-offs. Y ante los play-offs hay un grandísimo partido con Barcelona, por lo cual tenemos que ser conscientes de lo que nos estamos jugando. Actualmente Noia es uno de los clasificados para el play-off, pero puede caerse de los ocho primeros puestos. ¿Crees que esto le servirá como un plus de motivación? Bueno, lógicamente están a un paso de poder clasificarse matemáticamente para el play-off, van a tener esa motivación, van a tener a su gente en casa, pero bueno, enfrente se tiene que encontrar un rival que tiene una historia, que tiene un escudo y que tiene que ir a sacar los tres puntos.